¿Qué te ha parecido la actuación del equipo en este primer tramo del torneo? Primero que nada, muy contentos por los triunfos y por los puntos que hemos conseguido. Por ahí el funcionamiento, hemos dado buenos partidos y uno que otro no ha sido del todo bueno. Pero bueno, al final de cuentas el equipo está sumando y es importante para poder estar peleando los primeros puestos. ¿Y qué tan importante ha sido la propuesta del profe Almada para conseguir estos resultados? No, sin duda que nuestra propuesta de ir a presionar y nuestra propuesta de querer ganar los partidos, además de esa intensidad que estamos mostrando cada partido, pues obviamente que es muy importante y más que nos lo plasme el profe Almada y como jóvenes y como plantel joven que hoy en día tenemos, estamos respondiendo de muy buena manera. El Santos ha destacado en este inicio del torneo por su solidez defensiva. ¿Qué opinión te merece? Sí, claro, el mantener el cero en cuatro ocasiones de seis y por ahí muy cerca de conseguirlo con el Atlas, que recibimos el gol en el último minuto, pues habla de que estamos trabajando muy bien, sobre todo la parte defensiva, caso de Mateus, caso de Félix, Ronaldo y en los últimos partidos que se involucra obviamente el charal, pues digno de admirar, de trabajo y de esfuerzo y por supuesto que pues muy contento de poder mantener el cero en el arco. No, esto yo lo veo como un trabajo de equipo, lo comenté en una entrevista pasada, que esto es parte de un trabajo colectivo y de un trabajo de todo el equipo, obviamente pues a mí me toca hacer mi trabajo y estoy muy tranquilo y estoy muy contento y disfrutando de cada uno de los partidos que me toca jugar. Sí, claro, a resaltar obviamente, por ejemplo, Omar Campos, el gol que hace, la revelación obviamente de Santiago Muñoz, que está respondiendo de muy buena manera, además de con gol, y bueno, cada vez que entra algún canterano, caso Beto Sejo, caso de Mudo Aguirre, pues se ve que hay un revulsivo y se ven las ganas, que es lo más importante. Hoy en día que debemos de tener los canteranos las ganas de trascender y sobre todo de que al equipo le vaya bien. Como referente del equipo, ¿qué ejemplos buscas brindarle? No, pues el estar hablando constantemente con ellos, ya sea de manera seria o de manera de cotorreo, como se dice, obviamente que es importante el estar siempre cerca a ellos, el platicar un poquito de mis experiencias, digo, aunque son pocas, pero bueno, lo que he aprendido de otros grandes planteles en los que me ha tocado estar, sin duda que es muy importante siempre estar ahí al lado de ellos para que no pierdan el piso, para que sigan trabajando como lo vienen haciendo, y más que nada que busquen ese éxito de consolidarse primero en la primera división y ya después de pensar en grandes cosas. ¿Cómo está el partido contra San Luis? Sin duda el objetivo de la primera victoria. Sí, sabemos que San Luis viene bien, viene de un triunfo con Mazatlán de visita, además de hacer goles, pero bueno, es motivante también para nosotros llegar con una victoria, y sobre todo contra un gran equipo como lo fue con Monterrey, entonces pues vamos muy emocionados, obviamente con muchas ganas de traernos el triunfo a la comarca y más que nada de desplegar un muy buen fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!